Es lamentable cuando tú ves un equipo como el Junior desmantelar, desmantelar una inversión en el equipo que funcionó casi de inmediato. Esto lo voy a seguir diciendo aunque se cansen a escuchar de esto, pero el periodo de inversión del Junior antes de ganar el título es de las mejores ventanas de transferencia que he visto el Junior manejar. Analícenlo. Antes de la décima. Germain Zidane Penny. David Caicedo. José Enamorado. ¿Qué más me falta? Mele. ¿Qué más? Brian Ceballos. El mismo Turro Olivera. El Turro que llegó mal, pero se afianzó ahora. Con todo y eso ganamos el título y ahora es uno de los jugadores más consistentes del equipo. Gabriel Fuentes. No, no, Colorado Fuentes. Y Gabriel Fuentes regresó del préstamo. Estoy hablando del antes, del segundo semestre del año pasado, cuando se ganó el título. Ceballos lo dejamos ir. Bueno, Enamorado también fue el año pasado. Sí, ya lo mencionaste. Ceballos lo dejamos ir. Gratis. David Caicedo lo dejamos ir gratis. Zidane Peña lesionado y antes de esa lesión no se defendió suficientemente Germain Zidane Peña cuando él estuvo atacado por todo el país, literalmente. ¿Qué hizo el Junior para defender y proteger a Germain Zidane Peña? Hizo absolutamente nada para defender a Germain Zidane Peña. ¿Qué hizo el Junior para defenderlo? Perdió confianza y después se lesionó. Mele tirando vallas publicitarias después de ser eliminado en Copa Libertadores. Y enamorado. Eso se llama pataleta. Y enamorado está desenamorado. El Junior no cuidó o no cuidó o dejó de ir a todos los jugadores que llegaron e hicieron la diferencia para el Junior ganar el título del año pasado. A casi todos porque ahí está... Yo creo que... ¿Para qué? ¿Para traer a Marco Pérez? Didier Moreno. Para traer a Colorado. Para traer a Yagro Moreno. Para traer a... Joder. O sea, los títulos se ganan. Los títulos se ganan en esta liga con los fichajes. Pasamos tanto tiempo... Total. ...hablando de quién es el técnico, qué formación, por qué no puso fulanito, no sé qué. Y resulta que los títulos se ganan por los jugadores que uno compra. Pero también hay algo que destacar de este mercado de fichajes que habla Mateo. Que yo creo que en mucho tiempo yo no se ha equivocado menos. Por ejemplo, la única ocasión fue Lencina, que es el único jugador. Y aún así, era un buen... ¿Cómo decimos aquí? Un buen partner en el grupo. ¿Y Salazar? Salazar llegó después, Garita. No, pero te estoy diciendo. No, va a jugar. Va a jugar. ¿Va a jugar, pero después de cuánto tiempo? De estar desaparecido en el cuarto de San Alejo. Pero, por ejemplo, mira, yo veo este equipo de juniors del 2023, segundo semestre, y yo me lo sé de memoria. Pero este juniors yo no me lo sé de memoria de la nómina de juniors. Uno sabía que era Mele, era Gualmero Edwin, era Gabriel Fuentes, era Germain con el Turro, era Didier Moreno, era Homer Martínez, o era Diego Mendoza, era Carlos Baca, era Cariaco, era David y era enamorado. Uno sabía esa nómina, se la sabía. Es que fíjate, Guti, no solo ahí, en lo que nombraste, se nota que se sabía cuál era el once titular, pero se sabía cuáles eran las opciones para casi todas las posiciones. Lo peor de todo es que no solo es que no sabemos cuál es el once titular de este equipo del juniors ahora mismo, es que ni siquiera sabemos cuál es la opción B y C para cada posición. Esa es la realidad. Y eso es por mala planificación, pero también por las lesiones. Entonces hay que darles algo de... Mal armado de nómina. Nómina está mal armada. Las nóminas, ¿cuáles? Yo quisiera entender, cuando armaron la nómina para este semestre y para el semestre anterior, cuál realmente era la idea. O sea, ¿a qué iba a jugar el junior con los jugadores que trajeron? ¿Cuál es el plan que querían ejecutar en la cancha? Bueno, a pesar de que cambiaron el técnico, los resultados siguen siendo los mismos. El plan sigue caminando. Con un líder diferente. Tú ves, por ejemplo, eso es una cosa que yo no entiendo. Tú ves al junior, este semestre, tirando centro. ¿Con quién? ¿Con quién? Y los centros ni siquiera son buenos. Porque no tienes quien centra. Ahora mismo... Tienen centros y no contrataron un jugador que centra. Cosas sencillas como esas. Por ejemplo, yo siento que el junior del 2004, su primer semestre, contrató por agradecimiento, por emoción y por efusividad. O sea, porque te digo una cosa, para mí fue una falta de respeto y me mantengo en lo que digo esto. En el partido de la Superliga, poner a los tres refuerzos por encima de los que se sudaron el título del 2023. Total. ¿Y cómo se dieron las cosas? Ahora, a mí no. Se me quita la cabeza que el hecho de que David Caicedo se haya ido de la manera como se fue, sin despedirse de la hinchada, sin nada. Es porque él no sentía que debía despedirse. No, él se despidió. Porque lo más... Se demoró en despedirse, pero... Pero lo más probable es que sea gente libre. Ojalá que regrese. Y a lo mejor ahí sigue la conexión. Yo creo que... Es una posibilidad. Yo creo que va a regresar como gente libre. Él sí se despide, Junior no lo despide en ningún momento. Fíjate. No, no dijo ya David Caicedo, no es parte... Regresó a su equipo. No lo dijo. ¿Por qué no lo dijo? Ese es el interrogante que yo tengo. Yo creo que negociaron con David Caicedo... O con Vancouver. Para... O con Vancouver. O con los dos partidos. Para decir... Hey, David, vamos a arreglar como agente libre el año entaña. Además, quedate... Pero... 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 ¿Valió la pena esperar Guti? Porque para mí eso significó... La despedida de... No despedida, pero la salida de David Caicedo de Junior significó nuestra eliminación de Libertadores. A mí Junior quedó... Nos costó enfrentar a River... Para... Ahora, yo te digo una cosa, Mateo. A mí Junior quedó mucho. Junior quedó mucho por una... Mucho. Porque le cortaron el ala izquierda. Fuente y David. Y además, ahora Jairo se lesiona. No, pero yo te digo una cosa. Después de haber visto al Colo Colo, como está jugando, y haber visto a River también. Si uno no ahí no tenía cómo. Ni siquiera con David. No, no, estoy de acuerdo. Porque David representaba para mí... Una... Una garra... Un esfuerzo... Que no encuentro ahora... En los atacantes del Junior. Y yo creo que... Es contagioso... Esa actitud, Karina. Cuando tú ves un compañero... Que sude la camisa... Que se esfuerza en la cancha... Que lo da todo... ¿Eso es contagioso? Y la pava también es contagiosa. Entonces, ¿qué pasa? Se va David Caicedo... Y sí. Ok. David, futbolísticamente... A lo mejor es reemplazable. Porque muestran esa foto de David. Por Dios. Esa foto mostraron. Como si le estuviera doliendo algo. No, es. Producción. Fue cuando lo regañó Roldán. Pero David... David es un jugador que la sudaba. Todas las conversaciones que he tenido con taxistas... Con gente en la calle... Con fanáticos del Junior en el estadio... ¿Qué decían todos? Todos me decían la misma frase, Karina. Esa la suda. Claro es que sí. Esa la suda. Ese pelado no paraba de correr. Y yo no he visto... No he visto esa misma actitud en ataque desde que se fue David. Entonces, lo de David no solo es futbolístico. Es anímico. Se fue la alegría y la garra del ataque. El equipo perdió alegría con el tema de la salida de David. Pero perdió también personalidad y perdió sentido de haber perdido con la salida de Walmer Pacheco. Y con lo de Homer Martínez. Yo siempre me pregunté por qué Arturo Reyes no defendió que se quedara David Caicedo. Se quedó callado. Seguramente le dieron instrucciones. Deja eso ahí porque por ahora la cosa no va a ser. ¿Por qué más? Pero lo que pasa, Karina, es que Luis Melo, el colaborador de Arturo Reyes, habló de jugadores que ellos estaban pidiendo por David Caicedo. O sea, que ellos decían... O sea, si se va de Iber, tráenos a Sebastián Villa. O sea, ¿qué estás pensando de haber un jugador que tiene un prontuario? Un problema enorme. Traerlo aquí a Colombia. No, que puede ser un buen jugador, pero aquí las asociaciones de definición de mujeres van a pegar el virus en el cielo. No, no, total. Y yo te voy a decir, ahí es donde en muchos sentidos Arturo Reyes se desperfiló completamente. Totalmente. El hombre venía ubicado, venía, pero óyeme, qué decepción tan grande. ¿Cómo es que Reyes pelea por Cariaco y no pelea por Teiber Caicedo? Eso nunca lo voy a entender. Y honestamente... Y no lo ponía después. Exactamente. Peleó por Cariaco y después no lo ponía. Sí, porque ponía enojosas. Yo le di un voto de fe a él, pero... Él mismo se perdió. Es como cuando tú te disparas el pie tú mismo, ¿verdad? Para mí él se quedó cojo, no supo manejar las cosas. No seguió bien. Le falta hasta cierto punto, para mí, mucha personalidad, sencillez. Una persona que se volvió orgullosa porque ganó un título. Y se desperfiló por completo. ¡Gracias! ¡Suscríbete!